Música 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 Me voy a quemar la carita Me voy a quemar la carita ¿Para que tu lo expones? Porque no me gustó, no me gustó era así Y venías con una toalla y era el centro Ya les había contado ya mis mañas Es que cuando sales de bañar Te ponen la toalla en el pelo Para que se te seque Y entre más te la dejas Más se te seca Y estás menos tiempo así con la cabeza mojada Que te puedas enfermar Entonces si es necesario Dejarlo con la toalla puesta en la cabeza Me vale Hola viajeros Hola Hoy es sábado Feliz sábado para todos Spiderman Hoy vamos a ir A comer Con nuestras respectivas mamás Yo voy al centro comercial Con mi mamá Y mis tías porque dos tías Cumplen años O sea no voy con las dos Pero este mes Y él Ese hombre guapo de ahí Va a comer con su mami A su casa Así vamos a llevar a los troublemakers Con la mamá de José Pero Tienen planes Así que cada quien vamos con nuestras mamis Y luego vamos a tener día Separado Porque José ¿Qué pitas? ¿Qué pitas? ¿Qué pitas? No, te pitas A ti A ti No sé No sé No sé dónde voy ¿Algunos amigos que yo no conozco? A un trito Ah A tomar Y yo voy a ver a mi hermano Hasta donde sea Voy a ver a mi hermano Y luego no sé Si me voy a quedar con él O voy a ir con Valerie O qué voy a hacer No tengo idea todavía Pero algo haré Algo se me ocurrió Y luego les quedan platicar Que El lunes es un día muy muy importante Porque Vamos a llevar a Crepita A esterilizar ¿Qué es esterilizar? Le quitan a la perrita O al perrito Su capacidad de tener hijos En el caso de Crepita Como es hembra Le van a quitar toda la matriz Pero El problema aquí Lo que me tiene preocupada Es que Me decía el doctor Que Se puede morir O sea Tiene muchas ventajas Este asato mascotas Les voy a investigar Y se los voy a poner por aquí Para que sepan cuáles son Porque no les quiero mentir Pero El problema Peluche en el estuche mija ¿Cuál peluche de estas lampiño? Pero Como no me las sé aquí Así Nada más Las que se dice este Reduce el riesgo de cáncer En los perritos Bueno, en las perritas Y creo que también Hace que sean menos territoriales Menos agresivos Que Crepita no es Pero También O sea No me preocupa Que les pueda dar cáncer Porque Por ejemplo Acce de unos días Falleció la perrita De Sophie Que es como Que era un French Pero es un French 100% La Isabela Tenía 14 años Y les dieron bolas Tumores En la panchita No sabía Y ya Se Va a llorar ¿Qué sabía? Sin Yolanda Mari Carmen Llegó Angelita Toda así Conoció Con llorosa Porque pues Él la conoció Y la quería mucho Basta Vengo manejando Vengo manejando Con la cara Sin Yolanda Mari Carmen ¿Qué es lo que es Yolanda Mari Carmen? Basta ya Mira Es que si Crepita le pasa algo El que me va a llorar Serías tú ¿Tú no? Yo sí Ya no Bueno Total Sí pero Nomás que yo soy Saber lo que es Sin Yolanda Mari Carmen No, no sé ¿Qué es? Bueno Mari Carmen Pero es Yolanda Es un millón Sin Yolanda Mari Carmen Ah no Cuando a la gente No le quedé bien Yolanda Me pregunté ¿Puedo llevar a Yolanda? Mari Carmen Yo nada más Sin Yolanda Mari Carmen Rianse Rianse Total La voy a llevar Sí me escapo El veterinario Con el que la voy a llevar Es amigo de la familia Entonces la verdad Confío mucho en él Y se portó Muy bien conmigo Porque cuando fui Me empecé a practicar Como que Este Ventajas Bueno no tanto Ventajas Sino como Cuidados Recomendaciones Sugerencias de él De si Operaba o no operaba Porque Me decían Mira si no fueras tú La verdad Te diría Sí Esterilízala Ya Ahorita mismo Te digo Cuidamentaciones Sí Te cobro Y vaya Pero como nos conoce Este Dice Sí Quiero que estés muy consciente Del riesgo que tiene Sí es muy bueno Que lo haya decidido Y todo Pero Este es El riesgo De que Puede que tu perrito Se muera Y bueno Esa es la historia Te dirás con esa carga Toda tu vida Pues es que Tiene ventajas Es como cualquier Cualquier operación O sea Es una operación Que por ejemplo Tiene ventajas Pero que tal Si Crepo Quieres ser mamá Y estás quitando Su derechoso Madre No Porque El tamaño De Crepa Es para ella Peligroso Tener hijos Porque la mamá Era más grande Que ella Cuando sea más grande No El tamaño O sea Creció más Y porque Crepo Esta bebé Pues porque Crepo Es una lepe Es una lepe Y no quiero Que después Este Se muera Por tratar De tener un hijito No lo vale Un Crepín Además O sea Iba a decirte Si yo Yo sería capaz De acordarme De eso Entonces También ella Ah Pero no O sea Tú nos preguntabas Opinión ¿Qué pedo Con el tráfico? ¿Cómo? Pero Crepa No paga mi operación Pero no preguntabas Preguntó la opinión De Crepa ¿De qué? ¿De hermanos? No Hijos Ah Hijos Ah No lo necesito ¿Por qué hermanos? Cuando No tenemos Amor ¿Cómo hermano? Recuerdas el hermano De un perro Como Bruno Tantas Que equivocaciones Una frase Ya Córtame Bueno Mini Ramón Bueno Total Esa es la historia Entonces Cuando la lleven Me van a acompañar Aquí Cállate Dos de la vuelta Me van a acompañar Al doctor El lunes Si quieren ir Porque son muy buena banda Para que sea nuestra familia Pero si no quieren ir Si mi familia Sí La familia Es como volver a vivir ¿Ves? Qué bonitos son los videos Bueno Total Esto lo vamos a hacer Es el plan El lunes Y me dijo el doctor Que tenemos que estar con ella Como 6-8 días Cuidándola Porque Este Como Y Quedan Delicadas Y luego Que nos vayan a quitar Los puntos O las grapas Que les ponen Y le van a poner El icono De la vergüenza Estoy emocionada Voy a volverla Con un cripto ¿De qué tamaño Va a ser el cone? Pues así Chocando por todos lados Se lo va a quitar Mila No creo Tú sí Yo creo que sí Yo sé que Creería a Porfis Capaz de quitarlo Pero a Mila O aprieta No El morro Si se lo puede quitar No El morro Se va a secar Que triste El ricardito Y ya De lo que les platicé El video pasado De Hudson Hornet Es un hecho Renuncia a mi trabajo Soy libre Libre Oficialmente Y ahora voy a probar Suerte con un negocio Que tengo En mi cabecita Unida A ver si se hace Y ya Les platicaré Si funcionó O qué Por el momento Este fin de semana No tengo trabajo Pero estoy tranquila Tráfico de jet Tráfico de jet Vean el tráfico Tráfico de jet No te dan un beso Mi amor Si no me voy a desvestir Que bonito me he hecho Una niña Sonriente No es un cartel Le pagaron Pero está ahí Espero Se ve bonito el cielo Se ve muy azul Pero azul a su lado O como El beneficio de la duda Cualquiera merece Como este Azul Como el mar azul Como el mar azul Ya puedo poner música Ya Espera Bueno ya Ahorita que estemos allá Les enseño A ver si mi mamá Quiere que la grabe Y si no después Ya pusieron todo El amor de navidad Que emoción Vean Que bonita época Acabamos de comer Acabamos de ir a comprar Una de las que me pidió José Y luego yo creo que La casa Porque me dieron Unos cólicos Mortales Y ahora estoy con Mi hermanito Viajeros Ya estoy con Mi hermanito Venimos a comer Muy rico Y nutritivo Licuado De matcha Yogurt Y mango Y tapio Ah y tapio Para el que no lo conozca Son como bolitas de gel Que no saben Absolutamente nada Y te cobran más Y nadie le gusta Y se llama Ocus Estaban los cremas Cuando comí con cremas Que las tenía que comer Las con cremas Pero es una sucursal nueva Y bueno Estamos ahorita aquí Vamos a comer Y luego vamos a ir A un bar Creo Con Ascar Y con Valerie Y a James Que le encanta Ir a Ascar Así que ahorita que estamos Torea Y sin señor ¡Holi! Ay, yo no sé Y yo no sé Y yo no estaba Tentando con ¡Halo! ¿Y yo no es que? Llegó 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 La pequeñita La hermana La hermana La hermana ¿Y qué dijo Valeria? Ay, güey Total ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hablando con el barrio ¿Con tu novia? Sí Hablando ¿Cuánto tiempo ya hablando con él? De la siente Ay, nada más Es que no parece Que quiera volver pronto ¡Gracias dal ¡Gracias! 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 Y ahora venimos por algo de comida para Skype. ¿Quiere Papa Brothers? ¿Alguien? Papas en la francesa con boles pastor o carne, creo. Pero tienen, esos súper ricos. Y luego creo que vamos a ir a aquí. Se llaman quesabrosas. Quesabillas súper variadas, por así decirlo. Serve, ¡Gracias! ¡ Antonia por Franca! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video. ¡Buenos días viajeros! Estoy con Luis otra vez. Hoy es domingo y vinimos al Paseo Colón a desayunar, a aprender unas cosillas y a pasear a Crepita. Y que ahorita vamos a ir al restaurante que es Petrelli, por cierto. La bebechita ya se cansó de caminar. La cargué, no porque sea floja, sino porque está muy caliente ya el piso y empecé a llorar y mejor no. Así que ya mejor nos vamos. ¡Ya nos vamos! Vamos a dejarla a la casita y luego a jugar Switch con el hermano guapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias viajeros! Hoy es lunes y vamos a llevar a esta Gordie con el doctor para que la esterilicen. Espero que todo salga bien y que cuando la vuelvan a ver ya esté toda la recuperadita. Bueno, al menos despierto. ¡Chiqui! ¡Chiqui! Bueno, ahorita venimos. Miren, viajeros, lo que mandé a comprar para hacer ejercicio y ahora que no está Crepita lo voy a armar. ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 Ya venimos por la de Bechita y salió bien. Ahora voy a cuidar que no se esté lamiendo su herida plateada. Está grande. ¡Sorré! ¡Sorré! Y que no se salgan los intestinos. Y me dijeron que la tengo demasiado contentita. Que es demasiado chípil. ¡Ay! Me declaro culpable. hicimos una parada técnica de comprar comida y les quería enseñar, miren esta es la medicina que me dan, bueno que tuve que comprar para su recuperación tienes que hervirla, echarle agüita y ya dárselo con una cucharita es esa y luego también microdacil esperen, no hay enchiladas lasaña creo que si había algo de tortilla azteca eso, lo que sea eso y después de unos días dos días, le voy a aplicar microdacil a su herida, ahorita tiene puesta una como una capita plateada color plata que lo están protegiendo pero luego ya es el otro y me dijo si le ve la nariz plateas porque se estuvo lamiendo tienes que evitar eso aquí ya o si o si hermosa oye o si no está conmigo crepí es por tu bien mi amor ya se acomodó la bebechita ya la puedo ver mi bebechita mi bebechita a ver si lo pueden ver que está plateado no, no se ve vean y luego nos está diciendo el doctor que si la dejan sola y se lamen mucho y se quitan los puntos la van a encontrar tirada con todos los intestinos de fuera así que esto es serio hay que tenerla bajo vigilancia toda la semana yo te cuido mi amor ¿dónde? si está tapado si está tapado les quería enseñar la crepita que ya está mejor pero se me activa su hueco y así quiere dormir así que no lo vamos a molestar pero ya está bien mañana es su cuarto día y el uno la llevo a que le quiten los puntos bravo nomás se ve su naricilla ay cosa más preciosa esto es todo por este video ojalá que les haya gustado si les gustó denle a like suscríbanse déjenos sus comentarios activen la campanita ding 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 y nos vemos en el próximo video que tengan una excelente vida bye 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 Gracias por ver el video.